Bien, lavaremos la grava de drenaje, y la grava de separación. Les mostraré cómo se hace. Tomaré agua, la pondré aquí, y mezclaré todo, así. Luego, como verán, el agua todavía no está transparente. Eliminen esa agua sucia, y sigan lavando el material hasta que el agua quede completamente transparente. Si tienen una cantidad abundante de agua, pueden tomar el material y colocarlo en un gris. Podemos verter el agua encima, y así eliminar los sedimentos. O, si tenemos una maguera, podemos usarla para rociar el agua. Luego, nos aseguraremos de que no queden sedimentos, haciendo la prueba del frasco. Lo agitamos un poco, y nos aseguramos de que el agua sea transparente. Cuando instalamos el filtro, tenemos la grava de drenaje, la grava de separación, y toda la arena. Queremos asegurarnos de que el material esté limpio. Acabo de tomar una muestra de lo que ya estaba limpio, y todavía hay un poco de material suspendido. Veo que hay algo de materia orgánica que flota en el agua. Por eso este material no está suficientemente lavado. Lo lavaremos un poco más. Ya he lavado la grava de drenaje, y así de transparente debería quedar el agua al terminar de lavar. Queremos que sea así de transparente, que esté así de limpia, tanto la grava de drenaje como la grava de drenaje y la grava de drenaje de separación. Bien, esta es una muestra de la grava de drenaje de separación. Agregaré algo de agua limpia, y verán lo sucia que queda el agua. Ahora lavaré bien todo el material. Podemos usar un tamiz como hicimos antes. Ahora tomaré una parte de la grava de drenaje de separación. Nuevamente puedo tirarle agua por arriba y lavarla, o usar una manguera y rociar agua. Repetiremos el mismo proceso. Pongo el material en el frasco, agregaré algo de agua. Como se ve, el agua todavía está un poco turbia, o hay un poco de material suspendido dentro del frasco. Lavaré todo nuevamente hasta que el agua salga limpia. Como ven, ahora el agua está completamente cristalina, y no hay sedimentos ni nada flotando. Bien, tenemos aquí nuestra grava de drenaje de separación. Ya está limpia y lista para la instalación. ¡Gracias! ¡Gracias!